Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo ya comenzamos la batalla contra los Saiyajins los cuales han llegado son Nappa y Vegeta y Nappa con un saludo hizo un cráter en el East City y causó un terremoto y Vegeta lo regañó porque eso podía reducirle el costo al vender y también podía destruir una de las esferas del dragón que tanto buscan así produciéndoles las posibilidades de su deseo y Nappa no lo pensó muy bien en fin y ahora sí llegamos y después de eso los guerreros Zeta y los Saiyajins ya se encontraron de frente a frente y comenzamos con una batalla contra los Saiyajins Tenchihan le ganó a uno pero Vegeta acabó con el que estaba enfrentándose a Tenchihan Yamcha se enfrentó a uno y este se autodestruyó con él acabando con su vida y Krillin de una furia derrotó a los Saiyajins junto con Piccolo y Tenchihan y ahora sí llegamos a una de las partes de la batalla contra los Saiyajins sin más que decir comenzamos bueno por algo estaba el punto de guardado bueno ya vale juegos jejeje es hora de luchar en serio déjame a mi Vegeta acabaré con en los con los cinco enseguida haz lo que quieras jeje voy a divertirme con ustedes terremoto el suelo tiembra Tenchihan mis poderes psíquicos no funcionan como puede ser tan fuerte wow nunca imaginé que serían tan fuertes a ver por quien empiezo aquí viene y ahí comienza la batalla contra Nappa y listo esta batalla por un mes debe ser de lo más poderosa que hay un momento vamos a atacar con ataques de aquí vamos a atacar vamos a ver no sé no sé si habré visto la estrella antes o no bueno en fin solo queríamos probar su fuerza la fuerza de los tres y listo vamos allá hay posibilidades de un asedio cuádruple o de la de la vengala la vengala solar final o algo por el estilo o la luz deslumbrante o algo por o no sé no me acuerdo el nombre de los combos F y Nappa así que es fuerte por lo que veo y llegó el momento de seguir atacando no podemos hacerle el mafu aún y es que todo en las técnicas pasivas una escena fácil un hueso duro de roer como era de esperarse wow mira por qué poder bueno hora del asedio cuádruple quería un asedio yo quería un asedio cuádruple así que lo voy a tener mientras Krillin va a curar si podría usar el combo F genérico ya sea el ataque frenético o la ráfaga frenética pero decidí usar el asedio cuádruple y con Krillin usar su furia para curar al equipo bueno después de todo es la prioridad más que dañar al enemigo curar a los aliados bueno sé que Yajirobe no va a acabar con Lafa de una vez bueno después de todas esas batallas de estos movimientos los instakill no funcionan con los jefes después de todo ya nada dijera y aquí vamos si no fuera por haber aprendido esa técnica definitiva Yajirobe hubiéramos tenido dificultades en esta batalla ups me equivoqué botón sé que algunas técnicas de Tenshinhan consumen ki así que no estaría mal un objeto que aumente más su salud digo las técnicas que consumen salud la mayoría de ellas ups wow bueno se cortó la batalla que energía más increíble chaos ¿dónde estás? ¿te ha alcanzado la explosión? ¿cómo? Napa detrás de ti ¿eh? chaos ¡ah! maldito renacuajo ¿qué haces chavos? vete aquí huye adiós Tenshinhan por favor no te mueras no no puedes oh oh ahí viene no chavos no lo hagas el sacrificio de chavos 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 hace falta ser valiente para realizar un ataque suicida como ese hace falta no está mal para alguien tan pequeño oh parece que Napa ni se inmuta je 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 qué cretino parece que todavía no entienden con quién se están enfrentando oh oh tengo mal presentimiento sea mejor que me deprisa cuando acabe con el tipo de los tres ojos voy a por ustedes que os queda poco de vida como no tienen ni un rasguño no es justo chao se ha sacrificado chao ya lo necesitamos unas esferas del dragón ya no podrá volver te voy a mandar al otro barrio para que le hagas compañía a este me que trefe ya me lo agradecerás pagarás por esto escucha será vulnerable cuando en un instante cuando ataque esa es nuestra oportunidad buen plan les deseo suerte será mejor que no te vestiste podrías perder tu oportunidad no pareces preocupado sonríe mientras puedas todo cambiará cuando llegue Goku así y quién es ese Goku alguien especial maldito muere y comienza la batalla vamos a reanudar la batalla contra Nappa reanudar ligera ataque copia y Kiesan y listo ahí viene como que estamos haciendo daño a Nappa poco a poco bueno igual hubiera colocado que haría cero pero na podría hacerlo demasiado difícil lo haría demasiado difícil así que me por me equivoqué bueno por lo menos ya podremos usar podemos llamar a Yajirobe para que nos cure y de paso bueno básicamente para que nos cure no 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 es obvio que no le afecta ya que es un jefe y no cualquiera y no no cualquiera y creo que no va a ser esta vez el acer digo cuádruple sino que esta vez va a haber el neo trirrayo y listo vamos a usar el trirrayo trirling como que es más el más rápido de todos y ya se nos está acabando el key bueno esas batallas no es más que la de aguantar no nada lo es ligera pronto piccolo ya se le aumentará ya le rellenará la barra de furia para hacer su técnica final y no va a ser el maquenco sapo sino que va a ser el la granada infernal, la granada infernal a Krillin ya se le está acabando el ki así que voy a recargarlo en el turno de Krillin claro ya me has enfadado has firmado tu sentencia de muerte creo que voy a matarte a ti primero listo para morir chau este combate es por ti después de eso me reuniré contigo no quiero dejarte solo bueno esta vez es un trirayó normal vaya yo pensé que era el neotrirayó en fin creo que eso ya es como el sacrificio tenzin han oh ha estado cerca es un monstruo no no sirve idiota otro que se muere con un intento inútil no puede ser es que es inmune a todo no ten chingad no esto es una pesadilla morimos uno tras otro Goku ven deprisa por favor Goku otra vez ese nombre un momento jajaja otro que muerde el polvo les toca voz a ustedes dejaré al Namekusein con vida para que nos diga dónde están las esferas del dragón necesitamos más información que suerte picoro se creen que eres el único que conoce las esferas del dragón no lo mismo al final nos matarán a todos me alegro que estés de nuestro lado en una situación así quien iba a decirlo crees que tendremos alguna posibilidad de ganar ninguna no esperaba que fuesen tan monstruosos superan por mucho al anterior Saiyajin pues parece que me voy a volver a morir por qué tarda tanto dónde estás Goku todavía no sientes su presencia no deprisa se me acaba el tiempo pronto estaré muerto camisa más o sea que picoro va a morir yo que tú no bajaba la guardia si no atacan primero lo haré yo aquí viene Napa alto ¿qué pasa Vegeta? ¿por qué me detienes? no tengas tanta prisa quiero preguntarles algo ese tal Goku ¿se refieren a Kakaroto? ¿se refieren a Kakaroto? sí ¿y qué? ya veo así que los exploradores no se equivocaban han resucitado a jajajaja y esperan a que os salve ese debilucho de Kakaroto ¿qué esperan que haga? ni siquiera pudo con Raditz si supiera Vegeta ahora debería ser mucho más fuerte ¿no? seguro que lo es increíblemente fuerte no subestimes a Goku jajaja ¿y dónde está ahora? no habrá ido a esconderse vendrá mi papá vendrá ya lo verás los derrotará jeje ¡cuánta fe! interesante muy bien esperaremos a que llegue ¿cómo? ¿es una broma Vegeta? eso es un rollo Kakaroto no aparecerá vamos a cargarnos a esos tipos ahora mismo esperemos tres horas no más ¿tres horas? ¿qué vamos a hacer durante tres horas? no puedo quedarme quieto después de haber estado durmiendo todo el viaje hasta aquí no tiene sentido esperar ¿qué rollo? quiero divertirme ahora napa ¿es que no me has oído? lo lo siento Vegeta me he dejado llevar un poco ese napa bueno ya lo has ya lo han oído pueden vivir un poco más agradecimelo pero Vegeta ¿por qué esperamos a alguien como Kakaroto? Kakaroto es un Saiyajin traidor hay que castigarlo mataremos a sus amigos y a su hijo delante de él luego lo haremos sufrir le mostraremos lo impotente que es y se retorcerá en agonía y todo dentro de unas horas jejeje vamos a armar un buen espectáculo ahora lo entiendo así que ese es el plan suena bien Vegeta si es que aparece que aparece dentro de tres horas tú puedes ocuparte Kakaroto pero déjame esos tres a mí haz lo que quieras pero necesitamos que el amicus y nos dé la información sobre la esfera del dragón espero que Kakaroto aparezca bueno esa es una buena oportunidad para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego